Buenas tardes, otro videoblog para nuestro domingo, Rochon Block. Ahora vamos a Guaymán Noten nuevamente. Vamos a otro recorrido para estos rumbos. Otra vez, vamos para este lado. Bueno, no suelen servirse los cuatro canales de Rochon Block. Ya la gente ha pasado por abajo. Ahí está. Vamos a ver qué vemos para estos rumbos. Vamos a ver. Estás con el marco, mire. A la Torre de la Música. A pesar de todo, está limpiecito para acá, para acá para el norte, ¿no? Más limpio. Ahora tú que no vengo para acá, será por eso? A ver, vamos a ir viendo. Vamos a 35 grados. Está bajando la temperatura. Ya sigue bajando. Y bajando. Taquería Lucy. Taquerías. Esa es de la mañana nada más, la taquería. Esa es de la mañana. Bueno, muy lindo pesca. Con dos caleras. Un pollo y medio. Aquí está, mire. ¿Dónde le sale este? Va para arriba, Carl. Va para arriba. Derecho. 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 Vamos a cortar un instantito. Ah, ya le quiero ver. Bueno, vamos a ver. Estamos en el Boulevard Diana Laura Riojas. Entre Mar del Norte. En Colonia. Luis Donaldo Colosio. A ver. Bueno. Ah, para que lado. Vamos a ir viendo. Vamos a ver qué pasa con este video blog nuevo. Bueno, no hay imagen, a qué les parece. Lo bueno que no me tiembran mucho la manita. Sí. Bueno, quiero ver. Ahí está. Vamos a la derecha. Vamos a la derecha. ¿Qué pasó? Sí. Sí, ya. Vamos a la derecha. Vamos a la derecha. Vamos a la derecha. Vamos a la derecha. y abrimos pero quiero purificado de qué lado me está por la calle que y así la torre de casta río de acuerdo que está todo lo que pero ahí creo que los... para este lado esta no? me parece... anda el taxista, si, si, taxista, si me parece que sale el arro, tú dale que no es parada, si, ah, lo he hecho, ah, lo he hecho calle de la federación de andados, hay una torre, despacio, dale, ahí vindo, si, caos, esta calle como que estoy escondida, no, como que no hay nada a este lado, vale, y el que pusieron aquí, modelo de asesorio hay la con la que quería entrar, nomás que no me acuerdo para el trabajo, de la calle, para el trabajo despacio, porque esta van a ganar, pues ay, 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 es un palo, si, no, jajaja para acá, para Guanandorte si, derecho, dale, esto, dale, derecho hasta arriba, rotería, rotería, barrotes despacio, me andan perdiendo los perros ahí, jajaja, en las calles como están para este lado que le hay, a ver, a ver, a ver, he limpiado aquí, a la torre, a calmar lo bueno entonces vamos a irnos a este lado, vamos a irnos a este lado una caca, ya hay una cita a los fierros pasando ahorita para acá para arriba en el sector ya se rentan no venden a quitar aquí a esta vuelta las microondas ahí arriba microondas ah un nox ahí aquí mira ni sabía da la vuelta da la vuelta en el estacionamiento ando lecho ando lecho ando lecho si ahorita te digo por donde lo menos que en la cámara estamos haciendo pruebas a ver como se firma a ver este que no se me nuble a la vista aquí cual está no para esta para acá para acá para acá para acá ten cuidado el de las torres cae el microondas cae el microondas y cuidado las torres si 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 todo esto al lado bajan con los tabacos, hay más nortes Valle del mar, de que me dan la entrada, hay un fuego ¿Encendo ahí va? ¿Qué? Nuevo local Es que se vayan a hacer un nuevo tipo de uso Así es la pareja San Marino Ahí no le dio el cambio Ya regresas Regresas Aquí mismo es vuelta a bomberos Más que pase el taxi Más que pase el taxi A ver San Sebastián 1 y 2, aquí está Venga para acá Ah, para atrás si quieres Derecho Estoy le he dicho San Sebastián No me deja ver nada a mi ahora Alton de encima aquí Ay condenados calles de guay mandoja que bruto Ah bueno mira, llegué hasta acá en la ILS que hicieron el caminito hasta allá, ya limpiaron todo, ya se me suponía que llegara Ah mire, hacía un caminito todo eso Ahí ando, ahí ando ¿Cuándo lo pasó por aquí? Tiradero de agua que hay por este lado, esta calle Vámonos hoyote Va, zura, zura Ya dale Me ando, me ando, me ando Por acá por atrás le voy más norte, vean cómo está Voy a este lado, se va a este lado Ahí está Dale La colonia está allá, me arreglaron Están tus servicios en OXA Acá para arriba no? Acá para la izquierda Si para la izquierda va acá para arriba, acá no para abajo Sити O sea Ahí está Ahí para arriba ipera pones Y salauto Aquí no en Noctui ni un ahí está Ahí está Le pusieron más a encontrar En la colonia Sushi Ufé china Ufé de comida china Estos si nos están invadiendo todo Ya van a abrir el mercado El de la plaza 10 Ya se pusieron China City Se llama China City Para que me entiendan Si para acá para ya regresate Para lograr de comerciar Y ya vámonos Vámonos a la derecha Por aquella puesta calle Para subir para arriba Si, acá esta ahí ahorita No me acuerdo No, 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 que si, 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 que si adelante Aquí la escuela no Aquí delante Bueno si yo también te paro para allá que va a hacer vuelta aquí escuela psicotécnica número 71 en Gualanú de 71, quiero decir es aquí no, aquí mero para señalarles, vamos para arriba, vamos para allá quiero publicar, mira el garrafón de rojo, azul, de todos los colores para allá, ya saben de mi mano para arriba bueno a verla ok no, 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 no allá transita, no está el autobús bueno dicho, es todo el fin del vídeo